A continuación vamos a hablar de la última hora de Leo Messi, de tres noticias sobre el futuro de Kylian Mbappé y de las palabras de Keylor Navas sobre su situación actual en el PSG. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Sin más dilación, vamos con la primera noticia. Vamos a hablar de las palabras de McAllister sobre Leo Messi. Alexi McAllister, ex-argentino juniors y boca, actual futbolista del Brighton de la Premier League y el seleccionado argentino, es sin duda uno de los recursos a explorar por parte de Lionel Scaloni y el cuerpo técnico. Su versatilidad en la mitad del campo, buen primer toque, buena pegada, gol y marca lo convirtieron en un comodín de primer nivel para formar parte de este exitoso presente del equipo y del futuro venidero. El volante del Brighton sabe que, de mantener su nivel en Inglaterra, tendrá un lugar en Qatar 2022 y por eso trabaja para no solo sostener lo visto, también mejorarlo. La cosa es que viene bien. Fue citado a las últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas y precisamente durante la última doble jornada con Venezuela y Ecuador, se dio el gusto de compartir campo con Leo Messi, algo que deseaba y sufrió, en buen sentido de la palabra, ya que le generaba mucho nerviosismo poder cumplirle al mejor del mundo dentro de la cancha. En diálogo con TJC Sports, Alexis compartió, Lo importante como un compañero de equipo era poder encontrar las posiciones que él dejaba libre para que él después te pueda buscar y pueda relacionarse de la mejor manera. Empezó el volante y agregó, creo incluso sobre todo en el primer partido, Leo fue uno de los que más me dio la pelota. Me temblaban las piernitas, que si le daba a la izquierda, a la derecha, despacio, fuerte. Capaz para él yo era la última opción, pero sentía que él me la quería dar. En mi cabeza estaba que él me la quería dar. Me sentí muy bien jugando al lado de Leo. Me han dado una confianza que es muy importante. Vamos a hablar de Kylian Mbappé con tres noticias. La primera, las palabras de Ronaldinho sobre el futuro del galo. No es la primera vez que Ronaldinho opina del Paris Saint-Germain, su ex equipo, ni de Kylian Mbappé. De hecho, ya le aconsejó hace unos meses al delantero que no se marchase del cuadro francés, el mejor equipo del mundo, pese a la eliminación ante el Real Madrid y bajón correspondiente en la capital. El que fuese astro brasileño sigue pensando igual. En una entrevista concedida a Amazon Prime Video, el ex jugador dejó clara su postura al respeto. No sería hermoso que se quedase. Ver a los mejores jugadores jugar juntos en París y ganar la Champions sería maravilloso. Mbappé lo tiene todo para triunfar en el Paris Saint-Germain. En mi época no era así. El club está ahora a la altura de los más grandes. Puede convertirse en el mejor jugador del mundo y ganar la Champions League jugando para el Paris Saint-Germain, explicó Ronaldinho. Además, Ronnie también fue cuestionado acerca del Balón de Oro. Creo que Mbappé está jugando muy bien. Es muy joven, muy rápido y fuerte. Es maravilloso verle jugar y espero que se convierta en el mejor jugador del mundo para que gane el Balón de Oro. Espero de verdad que todo le vaya bien. Me habría encantado jugar con él porque creo que somos complementarios por características. Siempre me ha gustado pasar a los jugadores rápidos y él, con su velocidad, creo que nos habríamos llevado bien, agregó un Ronaldinho que, a buen seguro, habría regalado grandes tardes de fútbol junto al 7. Por tanto, esto es lo que opina Ronaldinho. Vamos a ver qué ha dicho otro brasileño, en este caso Roberto Carlos, sobre el futuro del crack de Bondi. ¿Mbappé va a fichar al Madrid o se va a quedar en el Paris Saint-Germain? Es la pregunta que tiene en vilo al graderío del Santiago Bernabéu y al del Parque de los Príncipes, pero hay que echar un vistazo al de El Sadar para encontrar la respuesta de Roberto Carlos. Exjugador y en la actualidad embajador del club le contestó a un emocionado hincha después del encuentro de la liga ante Osasuna. El seguidor, cuyo seudónimo en TikTok es Juegi Zeta, se hizo eco del video que inmortalizó su conversación con la leyenda a través de su perfil. Otro internauta, de nombre Saúl, lo viralizó en Twitter utilizando el estilo de cachondeo característico de estos tiempos en las redes sociales. Pronto los medios se agolparon para compartir la curiosa conversación, de absoluta y rigurosa. Roberto Carlos diciendo que viene Mbappé en el estadio de Osasuna, escribió Saúl RM en el video adjuntando Se puede ver como Roberto Carlos a la pregunta de Mbappé, que responde viene, lo hace mientras asienta con la cabeza esbozando una suerte de sonrisa. Dejando aparte el tonteo de Roberto Carlos con la confirmación de que Mbappé jugará en el Real Madrid. Lo cierto es que los medios de comunicación han estado informando en las últimas semanas de un tira y afloja entre las partes. El Paris Saint Germain presiona para que se quede y los merengues mantienen la calma a espera de firmarle. Seguimos hablando de Mbappé y vamos a ver qué es lo que dice el presidente del Olympique de Marsella sobre el futuro del francés. El Olympique de Marsella aplazó este miércoles el alirón del Paris Saint Germain al que solo le hará falta un punto para proclamarse campeón de una Ligue 1 en la que Kylian Mbappé es la estrella. Precisamente del francés habló Pablo Longoria, presidente del cuadro marseillés. Ayuda a tenerle pero Francia es mucho más que Kylian. En España se dijo que Messi y Cristiano fueron una locomotora que ayudó a que se vendieran mejor los derechos televisivos y, sin ser mentiras, después de que se marcharan el dinero ha incrementado. Dijo en una entrevista en ASS. De Paris Saint Germain dijo que inalcanzable es una palabra en tanto exagerada. De todas formas creo que en cualquier campeonato la diferencia la marcan los presupuestos que recibe cada club. A menudo se puede establecer una clasificación en función de la cantidad de dinero que facturan unos y otros, añadió. Cuando estaba en Valencia comentaba que quedar cuarto era ganar nuestra liga. Quedar segundo en Francia es ganar la nuestra. Llegar a la Champions y hacerlo de una forma continuada a lo largo del tiempo es lo más importante porque estabiliza al club y le permite trabajar desde la calma y la tranquilidad, incidió Longoria. Otro de los temas tratados fue el de la sanción al velodrome. Es un tema que da para hablar horas, pero creo que tiene que ver con la frustración general que hay en la sociedad y se ha manifestado de forma evidente en las gradas de los estadios de Francia. Nos afecta no tener a nuestro público porque es nuestra fuerza y el velodrome es uno de los lugares más complicados de jugar como rival a Severo. También ha hablado de Mbappé, el mismísimo presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Apenas restan dos meses para que el contrato de Mbappé llegue a su final con el Paris Saint-Germain. El atacante pretendido por el Real Madrid todavía no se ha pronunciado sobre su futuro y muchos lo ven prácticamente en la Casa Blanca. Pero hay una persona que está haciendo lo posible para que se quede en la Ligue 1 y ese es Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa que no ha ocultado que mantiene el contacto con el futbolista. Espero que se quede en el Paris Saint-Germain porque es un gran jugador, es un placer tenerlo aquí en Francia, comentó el mandatario en una comparecencia pública este miércoles. Además, Macron confesó a aficionado del Olympique de Marsella, afirmó que le pidió a Kylian que fichase por los fosenses, quienes actualmente ocupan el segundo lugar en el campeonato francés. La respuesta del jugador fue negativa. Le pidió a Mbappé que fichara por el Marsella, pero me dijo que no muy rápido, comentó el presidente de la República Francesa. El caso de Mbappé ya es cuestión de estado. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de Keylor Navas. El reparto de partidos entre Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma, porteros del Paris Saint-Germain, esta temporada ha sido prácticamente equitativo, puesto que el costarricense Zumba 23 y el italiano 22. Pese a ello, el tico en palabras para Canal+, aseguró estar muy feliz en París, pero que se pensaría si seguir o no, si vuelve a tener que compartir su participación con el campeonato de Europa, con el Azurra. Estoy feliz en París, tengo buena relación con Donnarumma, pero quiero jugar todos los partidos. Una situación como la de esta temporada sería complicada. La situación tiene que cambiar, dijo. Si hay uno de los dos que está más lejos del Paris Saint-Germain, ese es Donnarumma. Las últimas informaciones apuntan a que el arquero podría tomar el camino de vuelta y fichar por el Milan.